High Open My Semana 181, arroba dodoca Que quiero con tanto cariño Que vivo soñando despierto Y formo en mis sueños castillos Que se desvanecen al soplo del viento Sin ti yo soy puerto sin calma Un poeta sin musa y sin lira Canción que se queda escondida En la voz callada Sin labios del alma Triste es vivir como yo sin esperanza Es naufragar con el puerto en la utananza Es apurar de una vez todas las mieles Cuando se está como estoy yo Muriéndome de ser Ven con tu amor alegrar mi pesadumbre Noche sin luz necesito de tu lumbre Álbor sin flor por milagro de tus ojos Haz que un botón venga adornado Mi débil ramazón Noche sin luz necesito de tu lumbre